Siendo tu estrella de bronce, claveteada en la suela de cuero, carrerito del barrio del once, que con un sardero las calles del sol. Porterito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca, mano blanca, por detenido, ahora ya pensábamos que falta un poquito, bueno, bueno, ya parecimos, ahora sigan parejos, pero a ver, que esta noche me esperan sus ojos, en la avenida Centro de Vida y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata, flamante y copeta, con los ojos cargados de sueño y un gajo de amigas del carácter de la oreja? El orgullo de ser bien querido, se animina en tu estrella de bronce, caminito del barrio del once, que cruza tejano las calles del sol. Por ejemplo, manos blancas, hago fuerza que viene barranca, mano blanca, por detenido, fuerza que falta un poquito, bueno, bueno, ya parecimos, ahora sigan parejos otra vez, que esta noche me esperan sus ojos, en la avenida Centro de Vida y Tabaré. ¡Bien, vamos Paco! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Bien, vamos, vamos!